No, mire, yo la verdad, yo creo que todos los partidos tendrán que hacer sus mejores propuestas, y finalmente, pues al último, el ciudadano y las ciudadanas son los que deciden. Nadie quiere hacerle daño a Aguascalientes, todos nos levantamos pensando en lo mejor, nadie nos levantamos pensando en cómo vamos a fracasar como sociedad, nada de eso. Todos queremos lo mejor porque aquí vivimos, porque aquí está nuestra familia.